Y mucho cuidado porque la avenida Incapié está a punto de colapsar esto ante un socavamiento, sin embargo ya las autoridades están tomando algunas medidas, conózcalas a continuación. Sobre la avenida Incapié, en la zona 13 capitalina, se reportó un socavamiento a raíz de las fuertes lluvias. Un equipo llegó al lugar y el riesgo es evidente. Es un problema que se ha venido dando de días atrás, sin embargo hace unos tres o cuatro días empezó a intensificarse más y prácticamente está casi que al borde de colapsar, pues está muy a la orilla de la carretera que conduce hacia Boca del Monte, Vía Canal. Para evitar más daños, un carril de la avenida Incapié quedará inhabilitado. Si no se adoptan nuevas medidas, esa ruta podría colapsar. Además, hay varias viviendas cerca del hundimiento. La verdad es que las fotos que los noticieros subieron ayer, si muestran que hay un socavamiento ahí, pues hay un hoyo, los carros están pasando allá encima del hoyo, pues en el aire. De manera urgente, las autoridades cerraron vías y prohibieron la circulación del transporte pesado en el sector. Debido al socavamiento provocado acá en esta área, se tomó la decisión conjuntamente con la Compré, la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Viacanales, los vecinos del sector de cerrar un carril, ¿verdad? Esto como medida de prevención, mientras nosotros como Unidad Ejecutora de Conservación Vial iniciamos ya trabajos para mitigar este tema. Actualmente, pues a través de instrucciones del señor director y el señor ministro de Comunicaciones, se están gestionando los fondos necesarios para asignarle ya a un contratista que tiene algún contrato ya en curso con nosotros, puede atender esta área. El día de hoy se estará haciendo el traslado de la maquinaria. Ya estamos en coordinación con los propietarios del terreno y todo para empezar con los trabajos. ¡Gracias!